Me hice de café, me hice de canto, invisible fui, invisible soy Te viven amores, apenas te toqué, perdiste tanto amor Me hiciste sentir, el cielo existía entre tus piernas y las mías Un día te perdí, te olvides de ese amor y me dejó en el alma una bomba sin reloj Quedé buscando moralejas, con los hombres que piensan Dame y te llores, te llores de amor hoy, pero la vida es fría y te empujas a seguir Oh no Oh no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!